El entrenador de los Nobeles Deportistas, Aníbal Ibarra, comentó que se trata de un proyecto que comenzó hace tres años en Soledad, donde se ha brindado total apoyo a los deportistas y donde se creó una escuela de semifondo que representará al municipio y al estado, el cual ha dado frutos desde el tercer lugar de NACAC de Andrea Regina Ábalos Rivera, así como César Daniel Morales Monreal, que está ubicado como el mejor en el ranking de acuerdo a su especialidad y se espera que los demás participantes puedan obtener un lugar en el Panamericano, ya que es prioridad la Olimpiada Nacional, en busca de 5 a 7 medallas con un gran grupo de jóvenes que es atendido por un grupo multidisciplinario. Los jóvenes provienen de todas las colonias de Soledad de Graciano Sánchez y están peleando su pase, el Panamericano Juvenil 2021 en Cali y Lima, los cuales son un referente en el semifondo del estado, por lo que se espera traer excelentes resultados y consolidar a los deportistas potosinos y soledenses.